Ya vi Aquaman y el reino perdido y pues no podría decir que estoy decepcionado porque no esperaba nada de la película y aún así sentí que no tenía gracia. No sé si es porque soy consciente de que el universo extendido de DC ya no existe y no tiene sentido ver esta película o porque simplemente la historia es muy genérica. Nos muestran lo aburrido que se siente Aquaman como gobernante de Atlantis hasta que descubre que Black Manta ha obtenido el mítico tridente negro que le ayudará a buscar venganza otra vez. La película en sí plantea muchas ideas interesantes pero no las desarrolla por completo. Arthur pasa la mitad del tiempo en la tierra cuidando a su hijo pero nunca se presenta como un conflicto el hecho de que el gobernante de Atlantis tenga que estar siempre fuera. La relación entre Aquaman y su hermano Orm no tiene mucho desarrollo haciendo que se sienta demasiado forzada. Siento que recurren al humor simplón para disimular todo cuando deberían haber profundizado en las emociones de los personajes. Sobre todo para entender las motivaciones de Orm porque hasta donde yo recuerdo él estaba dispuesto a aniquilar a toda la humanidad. Hasta en la sirenita justifican el odio del rey Triton hacia la gente de la superficie porque ocasionaron la muerte de su esposa. Mientras que en Aquaman el pasado de Orm se siente algo inconcluso y solo es utilizado para ridiculizarlo. Lo que me sorprende del director James Wan que sabe aprovechar mucho a sus personajes. Un mejor acompañante o quizás un acompañante más a esta dupla hubiera sido el Don Cangrejo que fue el personaje más divertido de la película. Y con los mejores diálogos que son poquitos pero este tipo es extremadamente gracioso. En contraparte el villano Black Manta se volvió aburrido y sin gracia. Solo sigue buscando venganza y no se siente una diferencia con lo que vimos en Aquaman 1. Pero el sombrero es nuevo. La quiero, la quiero, la quiero. Además todo lo relacionado con el tridente negro está lleno de incongruencias que ya les comentaré en un video con spoilers. Si es que quieren que haga un video con spoilers. El interés de Black Manta por destruir a Atlantis o hasta el mismo mundo donde él vive, quien sabe, no se entiende muy bien esa parte, no causa ninguna tensión. Porque se profundiza muy poco o nada en la relación entre Aquaman y su gente. Es más, Aquaman y el trono. O Aquaman y la burocracia, no sé. Y es que en esta película a Arthur no le importa a Atlantis si ni siquiera quiere estar ahí. Entonces, ¿por qué tendría que importarme a mí? Entre las cosas buenas hay algunos bonitos paisajes, escenas de acción, uno que otro chiste gracioso. Y todo lo que normalmente se ve en estas grandes producciones que debería ser requisito mínimo. Pero a pesar de tener todos estos ingredientes, le faltó sazón. Nada se vuelve realmente memorable, importante o épico como en la película anterior. Aún así, yo creo que vale la pena ir a verla al cine. Si lo hacen, vayan vestidos de negro por el fallecido universo DC. Y si la vieron, déjenme su opinión en los comentarios. Quizás a ustedes les gustó mucho más que a mí, que no pude disfrutarla del todo. Porque cada vez que veía a Amber Heard, recordaba lo que le hizo al pobre Johnny Depp. ¡No! ¡Dios mío, Johnny! ¡No! Bueno, esa es mi opinión cortita acerca de Aquaman y el Reino Perdido. Como detalle final, solo hay una escena post-crédito que para mí la verdad no vale la pena. Y no hay escena al final de los créditos. Así que por gusto se van a quedar esperando la aparición de Ben Affleck. Ya se había confirmado de que eliminaron sus escenas. De todas maneras, tuve fe y me quedé hasta el final en vano. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Si les gustó, no se olviden de dejar un like para saber si hago su versión con spoilers. Detallando todas las incongruencias que tiene la película. Y no se olviden que estamos haciendo transmisiones en vivo en el canal sin exceso live. Los espero ahí. Yo soy Mefe y hasta la próxima.